Muy bien, lo decíamos antes de irnos a la pausa, estamos con Lucrecia Holtzman, el móvil en vivo, en la entrega de viviendas. Ya, Lucrecia, sabemos que estás ahí en el medio de la gente, contanos un poquito qué estás viviendo. Sí, exacto, tal cual lo hemos anunciado hace un ratito nada más, estamos aquí en el gimnasio Ana Giró, porque se está llevando a cabo una entrega de viviendas que corresponde al sector del barrio Colombo. Recordemos que desde el Instituto Provincial de Viviendas se comenzó hace unos años ya todo un plan de urbanizar de manera definitiva a todo este sector a través de un acuerdo que se hizo con los vecinos de este lugar, muchas de las casillas que estaban justamente asentadas allí fueron removidas y a cargo del IPB tuvo la construcción de nuevas viviendas. En este caso lo que se construyeron fueron edificios, son estas viviendas de estos edificios, lo que se están haciendo entrega al día de hoy, que corresponden a 81 viviendas por un poco más de 128 millones de pesos. Esta entrega que está haciendo en este momento encabezada por el vicegobernador de la provincia, Juan Carlos Arcando, junto al presidente del IPB, Gustavo Fernández, muchísima gente que está presente en esta entrega, siempre lo que tiene que ver justamente con planes de vivienda, bueno, genera muchísima felicidad en la gente el poder cumplir ya con el sueño de la casa propia. Está presente también Alejandro Ledesma, quien es el presidente de la Dirección Provincial de Energía y lo acompaña Guillermo Wormann, el presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, porque bueno, por supuesto, todo lo que implique ejecución de viviendas viene también aparejado con todo un plan y un trabajo de infraestructura, así que bueno, por supuesto, ellos también están acompañando esta entrega de viviendas, que lo que ha permitido, bueno, es brindar una mejor calidad de vida a la gente que está apostada en este sector de nuestra ciudad hace muchísimos años, prácticamente 30 años viviendo en este lugar. Nos vamos a ir acercando a la gente para consultarle, bueno, justamente, ¿no?, cómo toma este momento tan importante que tiene que ver con la entrega de su vivienda propia. La vamos a molestar, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Recibiendo vivienda el día de hoy? Sí, contenta, recontenta. Esperando, pensé que iba a estar la gobernadora, me hice una remera para ella, con mi hijo, así que sí, recontenta. ¿Cuánto tiempo viviendo en ese sector de la ciudad? 15 años. 15 años. Pero bueno, esperando esto. Con mis hijos, divino, gemelos. Las condiciones van a ser otras, mucho más cómodas. Gracias la gobernadora, gracias a ella. Acá está escrito. Gracias, vamos a molestar, señores, le vamos a preguntar. Bueno, no he esperado a las cámaras, me imagino. Hoy, ¿recibiendo su vivienda? Sí, esperando el sorteo, a ver. Contenta, porque por fin voy a tener un lugar. ¿Mucho tiempo en este lugar? Sí. ¿Cómo se compone su familia? Cuéntense un poco. Bueno, yo tengo a mi nene y a mis hermanitos, que en lo cual con ellos... Muchas gracias, muy amable. Gracias. Me pongo nerviosa. Bueno, la gente, sí, que se pone nerviosa por las cámaras, pero que bueno, de alguna manera igual está expectante por el sorteo, con estas viviendas que le toca el día de hoy. Y vamos a acercarnos a más señoras que están. No se tape, no se tape. A ver, un segundito nada más. A usted, le robo. Bueno, dígame, ¿con qué expectativa estoy recibiendo vivienda? ¿Le toca hoy? No, en realidad vine a acompañar a mi amiga, que a ella sí le están por entregar, así que me parece un momento muy lindo. Y que bueno, que también le den la oportunidad de tener una vivienda a las personas que hace muchos años que están en Ushuaia. Así que bueno, contenta por eso. Bueno, gracias. La amiga es la que se esconde justamente de las cámaras, pero bueno, la entendemos, ¿sí? No todos tienen ganas de salir, les da, bueno, muchísima vergüenza, por supuesto. Perfecto. Nosotros vamos a continuar acá, ¿sí? Porque bueno, falta un ratito más de este acto, de estas entregas de viviendas, que recordemos son 81 en total en esta entrega. Y con un presupuesto un poquito más de 128 millones de pesos. Lucre, la verdad, sí, primero que no están acostumbrados a que estemos con móvil en vivo. Esto de la nueva tecnología, los deberes estar asombrando. Pero, ¿pudiste hablar con alguna de las familias que ya recibió la casa? Sabemos cómo está compuesta, si hay un dormitorio, dos dormitorios, ¿sabés algo? Bueno, sí, nos comentaban justamente que las comodidades hay de dos y tres dormitorios y además son edificios adaptados para personas con discapacidad. Porque bueno, justamente se contempla esto a la hora de la construcción para algunas familias que tienen familiares con discapacidad. Así que también esto se tuvo en cuenta al momento de la construcción. Fantástico. Bueno, Lu, te dejamos seguir trabajando impecable, como siempre. Muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, muy bien. Ahí estaba Lucrecia. La emoción de las familias, la verdad, lo que decía esta señora, hasta una remera, se hizo. Es un momento único, el momento en donde tenés tu casa después de esperar tantos años y las veíamos. Hermosos los edificios. Y la novedad, porque están adaptadas justamente para quienes necesiten. Tienen capacidades diferentes, que es lo que nos estamos acostumbrados. Exactamente. Muy bien. Vamos a continuar con la información. Vamos a hablar de qué está pasando. Y lo decíamos, vamos a quedarnos en Argentina, vamos a Misiones, al externo norte del país. Porque, bueno, hablábamos de esta importancia en la educación. ¿Y qué pasó en Misiones, Ale? Exactamente. Hablamos de Misiones, que ha mejorado su calidad educativa. Vamos a mencionar que en el área Lengua y Matemática, en las últimas pruebas de Aprender, los alumnos de Misiones han mejorado. El presidente Mauricio Macri anunció los resultados generales de Aprender, que en 2018 evaluó en Lengua y Matemática a los alumnos de sexto grado. Ya algunos días después se dieron a conocer los guarismos por varias provincias, que ya es algo que comentamos al inicio de actualizados. La primera imagen es la tendencia, las jurisdicciones más ricas, las provincias, que es lo que comentamos, y ahí estamos viendo precisamente cómo... Mira, Misiones, que uno aparece, ¿viste? Claro, una provincia, bueno, realmente que tiene un nivel de pobreza importante, pero hablando precisamente de Misiones, es el avance en Lengua y Matemática en un porcentaje, que lo vamos a precisar, porcentaje avanzado de... 87%, bueno, un porcentaje bastante avanzado, no lo tengo actualizado ahora, pero habla de un estándar bastante alto en lo que es Lengua y Matemática. Bueno, muy bien, muy bien por la educación, entonces, de Misiones. Vamos a hacer una pausa cortita, pero antes les voy a contar todo lo que no les pude contar antes, así que voy a hacer como un combo. Bueno, ya sabés, primero, la muy.com.ar, ahí está todo lo que tenés que saber, están los eventos, entrevistas, todo lo que quieras, la muy.com.ar. Si querés, por alguna razón, necesitas una impresora o se te rompe, como le pasó a Alejandro, necesitas un pendrive, te vas a Ecoprint directamente, esta es una máquina de eso, chicos. Vamos a Ecoprint, que está en Gobernador Campos y Don Bosco, tiene todos los materiales a los mejores precios, y si hablamos de mejores precios, pero en la construcción tenés Solda Sur, tanto en Usoya como en Río Grande, todos los materiales, todo lo que necesitas y con los mejores precios. Solda Sur, ya dijimos todo, nos vamos a la pausa y ya volvemos para decirte qué pasa en el Fixura hoy, que ya más o menos te adelantamos y, bueno, nos vamos a ir despidiendo con algo más de información. Ya volvemos.